Muy bien, seguimos con el ejercicio número 2 y nos dice que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 100 metros sobre segundos y nos pide que calculemos la velocidad en los primeros 3 segundos, luego a los 5 segundos y luego a los 10 segundos. Nosotros podemos realizar nuestro esquema igual, una persona igual que haya lanzado esta piedra hacia arriba, tenemos aquí, bueno vamos a dibujar que supuestamente es la trayectoria de la piedra, entonces aquí tenemos unos vectorcitos que nos va a indicar que va hacia arriba, entonces nos dice que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una velocidad de 100 metros sobre segundos, entonces esa velocidad sería la velocidad inicial 100 metros sobre segundo. Nos pide calcular entonces la velocidad primero, vamos a calcular la velocidad, es decir su velocidad final a los 3 segundos, la velocidad a los 5 segundos y a los 10 segundos, básicamente tendríamos, es lo mismo que en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, vamos a aplicar la fórmula de velocidad final es igual al valor de la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, el tiempo este es el que vamos a sustituir por cada uno de los que necesitamos acá. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la velocidad final en el tercer segundo, tendríamos el valor de la velocidad inicial que la conocemos, más el valor de la gravedad, de la aceleración de la gravedad, por el tiempo, que son los mismos 3 segundos que necesitamos. Entonces, tendríamos el valor de 100 metros sobre segundos, y aquí realizamos este cálculo, tendríamos menos 9.8 por 3, el valor sería de menos 29.4, tendríamos metros sobre segundo, segundo que multiplica y que divide y que dividimos, tendríamos acá, entonces la velocidad final a los primeros 3 segundos, hacemos pues esta resta de 100 menos 29.4, tendríamos de 70.6 metros sobre segundo. Entonces, a los primeros 3 segundos, aquí tenemos 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, la velocidad que va a llevar será de 70.6 metros sobre segundo. Imagínense, tenemos aquí una velocidad inicial de 100 y tenemos una, en los 3 segundos tenemos otra velocidad final, aquí obviamente hay cambio de aceleración, existe una aceleración. Y podemos aplicar, ¿por qué no? También encontrar las fórmulas anteriores para poder encontrar el valor de la aceleración de la gravedad, pero bueno. Hacemos lo mismo para los 5 segundos y aplicamos la misma fórmula, tendríamos en este caso 100 metros sobre segundo, más el valor de la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por, en este caso serían los 5 segundos, y vamos a tomar de una vez el valor, tendríamos acá, ok, vamos a ver, 9.8 por 5, tendríamos el valor de 51, 51 metros sobre segundo, entonces, perdón, a los 5 segundos, la, pues la aceleración, perdón, dicho, la velocidad sería de 51 metros sobre segundo, y vamos a ver, y vamos a ver, a los 10 segundos, tiene que ser menor, sale velocidad final, a los 10 segundos, aplicamos lo misma, la misma formulita, más el valor de la aceleración de la gravedad, y sustituimos acá el valor de los segundos que estamos buscando, que en este caso son los 10 segundos, tendríamos acá, menos, perdón, tenemos aquí un problema, tenemos 9.8 por 10, bueno, tendríamos menos 98, 10.8, tendríamos metros sobre segundo, recuerden que el segundo que multiplica y que es de envidia se eliminan, y la velocidad tendríamos en este caso, pues de, de 2, ¿no?, tendríamos 2 metros sobre segundos, entonces tenemos que el valor de la velocidad a los 10 segundos son 2 metros sobre segundos, fíjense, en las velocidades, en los tiros verticales, empieza con una velocidad inicial, y termina en este caso, a los 10 segundos, va disminuyendo su velocidad, a los 3 segundos fue de 70, a los 5 segundos fue de 51, y a los 10 segundos fueron de 2, yo creo que a los 11 segundos, pues, va a llegar un momento en que la velocidad inicial, que es esta, la que empezamos, sería, llega a un punto máximo, cuando su altura máxima de esta piedra, llegue, pues, en este caso sería, que nuestra velocidad inicial, este, va a tomar el valor de 0, ¿sale?, y es ahí donde empieza, en este caso, el descenso de esta piedra hacia tocar el suelo, que vamos a ir viendo ejercicios poco a poco más adelante.